Gravity Falls no es por nada una de las mejores caricaturas del siglo XXI y que ha producido los estudios de Disney, es una fusión de muchas cosas, el terror, el misterio, con una aventura que a cualquier persona le puede pasar, unas vacaciones, de esta caricatura son pocas las cosas que son censuradas, pues depende de que sea y de donde sea, ya que cada país tiene su cultura y si eso les ofende, aquí viene la censura. Son muchas la forma de hacerlo, por medio de cortes, es decir, que eliminan la escena que quieren censurar, por medio de blur o desenfoque, en la cual no se deja ver algo que puede dañar tu mente, y los beep, que es cuando aparece un sonido para que no escuchen dicha obscenidad, entre otras palabras malas. Pues es de esta última que te hablaré ahora, desde hace mucho tiempo te he dicho que Gravity Falls es una de las series más sanas, pero no es perfecta, siempre se cometen errores. La escena que verás está censurada por un beep, ya que a los niños le puede hacer mal, esta escena es la siguiente, no sé de donde proviene, pero se trata de que Mabel y Deeper andan investigando algo, así que tienen como sospechoso al tío Stan, y revisan las cámaras, así que aquí se ve a él trayendo algunos barribles para algo, y es en ese entonces que está solo y dice esta obscenidad. Sé que lo viste sin subtítulos, y no lo entiendes, pero ahora míralo con subtítulos y sorpréndete. Sí, el tío Stan dice, hijo de perra. Hay versiones de Gravity Falls en donde esta escena es censurada de otra forma, y es la siguiente, solo muestran cuando Stan se golpea con el barril, y luego prosigue la siguiente escena del capítulo, y quedaba algo así. Pues no cabe duda, que Gravity Falls no es tan limpio que digamos, pero valió la pena el tiempo que se gastó en ver esta serie animada. Regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. Chau.